Tiro libre para San Lorenzo de Almagro, 20 clavados de la primera etapa, acomoda Cauterucho, se ubica Iván Pichud en la barrera, junto a él está Nico Sánchez que ahora va a tomarlo a Yepes, porque va decidido contra el área, pisa el punto de penal Emanuel Mas, se viene todo San Lorenzo de Almagro, se mete Ortigosa en el área, le va a pegar Cauterucho, 3 hombres de Racing en la barrera, trabaja en el primer palo Saja, a ver que pasa con esta, 20 cumplidos, San Lorenzo quiere el primero, en el clásico, quiere su revancha, tiro libre para el ciclón Truco, no está convencido con la posición de la barrera, advertencia, las manos, las manos dice, bien, ahora si le va a pegar Cauterucho, tiro libre para el ciclón peligroso, va Cauterar, goooool, atravesó el rebate, goooool, 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 Mauro Siento, goooool, de San Lorenzo, goooool, goooool, de San Lorenzo, goooool, 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 de San Lorenzo, le pegó a Cauterucho en el tiro libre, el rebate en el travesaño, y por el segundo palo, libre de marcas, libre de marcas, entró Mauro Zeto, aquel de la responsabilidad en la eliminación de San Lorenzo a manos de Racing en la Copa Argentina y ese agarrón infantil sobre Pavone en el final del partido, comienza a pagar su deuda con este gol, 21 de la primera etapa, Zeto el gol para San Lorenzo, San Lorenzo 1, Racing 0. Los riesgos de hacer zona en pelota parada, porque no te compromete con la marca, la pelota pega en el travesaño y ahí se distrae toda la defensa de Racing, quien lo toma, aparece Zeto solo y San Lorenzo que lo merecía, que lo buscaba, encuentra el 1 a 0. Segundo gol de Zeto en el campeonato, el sexto con la camiseta de San Lorenzo, Boca 55, Leboedo 53, Central 49. Le va a pegar Oscar Romero desde la izquierda, busca Racing el empate que merece a esta altura, pasado segundo palo Balolo, marca Kaliski, quedó para Pichu, gol. Gol, gol, gol,azo de Racing, gol,azo. Gol, 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 gol,azo de Racing, igual, igual el terrible Pichu, desde la derecha sacó un bombazo fantástico de 20 metros para vencer la resistencia de Torrico. Fierraso de Pichu, entrando por la derecha, lo merecía Racing, lo merecía Racing, como sea, con juego aéreo, con toque, con combinaciones o con un remate desde afuera. Y lejísimos, como en este caso, el fierro y el empate de Pichu, para marcar un gol impresionante. 33 del complemento, lo empatan Racing, San Lorenzo y Racing, están 1 a 1, créame, lo de Pichu, un remate fantástico. Algunas de las 25.000 personas que estaban aquí, le cabía alguna duda, que dependía de Racing que este partido a los 30 y pico de minutos esté empatado. Bueno, fue, buscó, intentó, empezó a arriesgar, lo encontró Pichu, podría haber sido cualquier otro. Le tocó en esta oportunidad a Pichu, pero lo cierto, lo concreto es que Racing lo merecía y está bien el 1 a 1. Primer gol de Pichu en el campeonato desde el 24 de junio del 2012, más de 3 años que no marcaba. Derrota de Racing 2 a 1 con Vélez. ¿Qué dices? Y con la pelota la juega para Role, Role por bajo para Cauterucho, Cauterucho, la media vuelta y un remate, está el segundo, está el gol. ¡Gooooool! ¡Más! ¡Gooooool! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! A los 35, apareció más como número 9 en el área, el que se abrió por la derecha, fue Cauterucho, 35. Gran jugada por la derecha, Cauterucho como 7, el centro contra el área, entró más como 9, la tocó suave, con pierna derecha a espaldas de los centrales. Lo gana San Lorenzo, San Lorenzo estaba para perderlo y en un minuto pasó del empate y el golazo de Pichud a estar otra vez arriba en el marcador, porque San Lorenzo es así. San Lorenzo sufre, San Lorenzo parece que no lo gana, San Lorenzo parece que lo pierde, pero siempre, siempre se termina acomodando. San Lorenzo, San Lorenzo 2, Racing 1, Emanuel más el gol. Le duró poco a Racing la emoción y lo puso arriba hasta San Lorenzo. Mercier se la lleva contra un costado, se le va del terreno, es lateral para Racing, mete en el centro ya para Bou, la busca Camacho en el área, segundo palo va Camacho, pica la pelota, la corre Grimi, se da córner, se da córner o no, arco, arco, arco para San Lorenzo. San Lorenzo 48, no va más, se va a terminar, va a ganar San Lorenzo, único escolta de Boca en el campeonato, se va a festejar fuerte en Boedo, se va a festejar en Almagro, en el Bajo Flores. En todo el país se festejará que San Lorenzo sigue vivo en la pelea por el campeonato, San Lorenzo a 2 de Boca, señores, final, final, ganó San Lorenzo, ganó San Lorenzo, ganó San Lorenzo, 2 a 1, frente a Racing, se abraza en la mitad de la cancha, se toma revancha de la academia por Copa Argentina, sabe que sigue prendido, lo festeja todo el estadio, San Lorenzo le manda un mensaje a Boca, le dice, Boca la vas a tener brava en el final con Racing y con Central, San Lorenzo, San Lorenzo dará batalla, San Lorenzo 2, Racing 1, final del partido. El partido, lo escuchaste por American Football, donde el gol vive.